En este vídeo os quiero compartir mi análisis de cuánto se puede tardar en llegar a un millón de suscriptores en YouTube que este es un vídeo de la serie de cosas de YouTube y de ser YouTuber que ahí ya habrá casi como 20 o 30 vídeos, por ahí los tenéis en la lista de reproducción para hacer estos vídeos del canal y sin ir más lejos os voy a mostrar ahora de manera un poco rápida, luego profundizamos en ella el análisis de los 100 canales que he seleccionado para hacer este vídeo, que ahí lo tenéis ahora pasará un poquito rápido, luego os explico que si los colorines, que si los criterios y cómo ha seguido a todos estos tipos de datos entonces ahí tenéis los datos en bruto, luego vamos a ver qué conclusiones sacamos de toda esta información y ahora para que podáis comprender las tablas a la hora de hacer los análisis, pues ahí he hecho una pequeña tablita pequeña con los diferentes tramos de los colores, por eso os he mostrado las tablas principales antes de mostraros esta porque si os muestro esta antes de las principales igual no os enteráis de lo que iba a estar hablando y ahí tenéis los diferentes criterios de los colores y voy ahora a comentaros cómo he hecho para seleccionar los diferentes canales y cosas por el estilo pues los 100 canales por un lado los he seleccionado de los 10 primeros resultados que saliesen en el buscador de YouTube usando el modo incógnito de las letras que en teoría son las más usadas que son la E, la A, la O, la S, la R, la N, la I, D, L y la C entonces en ese orden por cada letra elegí los 10 primeros canales que tuviesen al menos un millón de suscriptores y los datos, este vídeo lo estoy grabando 9 de marzo y los datos los hice entre el 6 y el 7 de marzo por lo que sea lo veis más tarde o cuando se publique este vídeo que será dentro de un mes y cosas por el estilo si cambia mucho pues hay que lo tengáis en cuenta y los datos que he recopilado que son datos públicos es por un lado el nombre del canal por si por lo que sea queréis llevar los seguimientos y por lo que sea queréis analizar ese canal si coincide que es de vuestro nicho para buscar inspiración o para aprender de qué es lo que han hecho bien y cosas por el estilo luego ahí en la parte de observaciones más o menos pongo la temática principal de cada canal para que más o menos podáis ir rápido buscando las temáticas vuestras por si queréis aprender sobre todo los canales que tengan mucho verde ok, que es la parte que he puesto como resaltada también he copiado los millones de suscriptores que tienen las millones de visitas que tienen también en años he puesto los años que ponía desde la publicación el último vídeo que tenían y por otro lado para contrastar la fecha de creación del canal ¿por qué he puesto estos apartados separados? porque no es raro que haya canales que según van avanzando en el tiempo acaben borrando vídeos porque por lo que sea se avergüenzan, porque por lo que sea entran en una fase nueva en esa parte del canal entonces aquí puede dar también más pistas de si por ejemplo un canal que parece que ha publicado vídeos en los últimos dos años pero que lleva creado desde hace 10 años pues a lo mejor sería un error concluir que es un canal que ha crecido como la espuma porque igual no ha crecido como la espuma sino que igual lleva a lo mejor 5 o 10 años en la plataforma y luego ha borrado los vídeos y ha empezado una nueva fase que a lo mejor con vídeos que se sienta más orgulloso porque son de más calidad, etc. entonces todo este tipo de información nos da pie a dar bastantes cosas y ahí con los cálculos he calculado un ratio que os he comentado de muchos de mis análisis de canales que por cierto ahí ya tenéis otro análisis con otros 103 canales que hice pero en esta ocasión de la comunidad fitness en la que también estima más o menos el beneficio que podían tener y cosas por el estilo y luego por otra parte por un lado he hecho un cálculo que viene a hacer y que suelo hacer en muchos de mis análisis que es el de views partido de suscriptores más o menos para analizar cuántas visitas necesita cada uno de estos canales para conseguir un suscriptor tanto que viene a ser promedio, obviamente hay vídeos que atraen más suscriptores y otros que menos pero aquí vendría a ser más o menos la media del canal y otro cálculo que he hecho también que viene a ser el de millones de views dividido por vídeo porque como otro dato viene a ser los vídeos que han publicado estos canales para que tengáis una referencia de más o menos cuántos vídeos es lo que suelen tener los canales que llegan a un millón cuántos más o menos tengo que estimar que tendría que llegar a ser pues con este más o menos también para que tengáis una estimación de más o menos cuántas visitas tiene de media cada canal por cada vídeo que sube, que también es un dato bastante interesante y aquí comentar también que muchos de estos canales cuando los he explorado de las visitas que tenían en los últimos vídeos tenían visitas muy pero que muy por debajo del nivel de suscriptores que tiene el canal que es algo que parece ser que desde hace como medio año en la plataforma y cosas por el estilo es muy común, esa ruptura entre la relación que tiene de suscriptores un canal con respecto a las visitas que tiene en los últimos años, entonces eso ahí tenerlo en cuenta entonces ya pasando a hacer el análisis puro y mostrándoos otra vez las tablas ya teniendo ahí en cuenta los colorines que los he hecho con diferentes años y cosas por el estilo pues si vamos a la columna de vídeos más antiguos y centramos más o menos en los colores blancos vienen a ser los que están como en el promedio se podría decir que más o menos para llegar al menos a un millón de suscriptores lo normal es tardar entre 3 y 7 años si bien es cierto que aquí solo llegan los elegidos muy probablemente haré otro vídeo con los 100.000 y otro con los 10.000 pero aquí realmente estamos hablando ya de la elite de YouTube entonces son los elegidos y que hacen las cosas de cierta manera y que llegan ahí entonces los elegidos llegan entre 3, 4, 5 y 7 años más o menos al millón de suscriptores y los más rápidos el registro que tengo más rápido aquí viene a ser uno que tengo de 9 meses quitando ese de 9 meses que encima es un canal que hicieron a raíz de otro canal que es el que está justo arriba en el número 14 por lo tanto es un canal que seguramente le haya transferido todo ese flujo de suscriptores al canal secundario que crearon hace 9 meses pero quitando esa excepción los más rápidos llegan en alrededor de 2-3 años eso hay que lo tengáis en cuenta los que tardan menos ya luego las otras partes en verde pues como he estado filtrando por el número de suscriptores totales poniendo diferentes filtros porque no lo mismo llegará a un millón que a 16 millones como tiene alguno entonces más o menos así que os hagáis una idea que los más rápidos de 2-3 años a no ser que tengáis flujo de suscriptores de otras redes o de otros canales más o menos lo mínimo es que os puede llevar esos 2-3 años y lo máximo como podéis ver ya nos estamos yendo a casi la década o sea 9-10 años es común hay mucho rojo en las tablas como podéis ver hay mucho mucho rojo entonces aquí estarían ya los más perseverantes y que les ha costado mucho más tiempo llegar hasta ahí y aún así siguen siendo la élite de YouTube por decirlo de alguna manera aún así son los elegidos aunque les haya costado mucho más tiempo ya luego pasando a analizar la cantidad de vídeos que más o menos puede hacer falta para llegar a ese nivel de suscriptores pues aquí he podido ver que depende mucho de las temáticas que tenga cada canal como podéis ver los canales que tienen mejor ratio o que requieren de menos vídeos suelen ser canales de música y también algunos canales que están hechos como de animación sobre todo como podéis ver muchos canales que han salido aquí de estos que tienen más de un millón de suscriptores son canales de animación infantil parece que por ahí está mucho la clave y aquí un detalle es que parece ser que como sabéis en YouTube la parte de los niños está como muy capada entonces no sé cómo estarán monetizando ellos o qué tipo de restricciones tendrán pero como podéis ver lo que es la parte de canales infantiles canales de música y canales con animación que con animación me refiero de ya sea en 3D o ya sea con dibujos animados y cosas por el estilo sobre todo lo de música y lo de animación requieren de menos vídeos para llegar al millón de suscriptores y los que posiblemente les cueste más vienen a ser sobre todo los canales de noticias que aquí hay un monstruo que está en el número 60 con 218.652 vídeos y tengo otro ahí de 145.771 vídeos que son bestiales que es una barbaridad de vídeos vale, quitando esos monstruos los de noticias es que publican así o sea como podéis ver es que están por encima de los 10.000 vídeos casi todos los de noticias que han llegado ahí arañando desde hace 10-12 años al millón de suscriptores pues quitando esos parece que los que más les cuesta son a estos de noticias y en general algunos que son de videoblogs o blogs de vida de la gente que muestra su vida y cosas por el estilo y también algunos de videojuegos son los que quizás les cuesta tener que hacer más vídeos para llegar a este tipo de cifras y ya luego por el medio sobre todo estarían lo que es canales que a lo mejor requieren de entre 200 y 500 vídeos más o menos que son canales sobre todo que he visto muchos que son de curiosidades también canales de cocina canales de manualidades más o menos estos han podido llegar como en esos entre 200, 300 y 700 vídeos más o menos hay que tengáis esas cifras en cuenta y luego ya pasando al análisis de las visitas las visitas por vídeo las visitas por suscriptor y cosas por el estilo pues como podéis ver en general lo que es la media puede estar entre 100 y 300 visitas para conseguir un suscriptor de cada uno de estos canales habiendo algunos monstruos que están por debajo o sea que consiguen suscriptores con menos de 100 visitas y un caso súper monstruoso que lo tenéis en el número 76 de Charlie D'Amelio que sólo requiere de 29,9 visitas para conseguir un suscriptor y entonces esta parte la investigué un poquito más y parece ser una TikToker que empezó hace dos años que en TikTok tiene 137 millones de personas y no sé si en Instagram tiene como 40 millones y que creció mucho con baile y se hizo el canal de YouTube y claro todo este flujo de tráfico tan bestial pues se lo llevó a esta plataforma ahí haciendo videoblogs de vida pero quitando eso como veis lo normal es conseguir un suscriptor cada 100 200 300 400 visualizaciones lo que es en este tipo de canales y luego la parte de millones de views por vídeo yo creo que aquí los que más destacan son sobre todo los canales musicales y muchos de los canales infantiles porque ahí supongo que los canales infantiles pues los padres les ponen los vídeos en bucle o los niños que los ven chorros cientos mil millones de veces y claro eso baja por un lado el de views por suscriptor pero sube muchísimo las visitas totales que en el fondo son las que dan dinerito teniendo en cuenta y ahí quizás mi análisis un poco en general de esta parte es que si por ejemplo soléis tener alrededor de 300.000 visitas por cada vídeo que subís ¿vale? y tenéis temáticas o para poder hacer unos 300 vídeos de esos que tengan esas visitas pues seguramente lleguéis al millón tarde o temprano ¿vale? eso es más o menos la media de lo que hay aunque obviamente habrá muchos casos y habrá por ejemplo canales que tengan un vídeo con imagínate 50 millones de visitas y el resto de vídeos que tengan yo que sé 10.000 5.000 o sea son cosas que abundan mucho en YouTube pero si más o menos estáis rondando esos 200 300.000 visitas pues vais por muy buen camino para llegar al millón tarde o temprano y ya por último especulando ahí también con las visitas con respecto al beneficio que pueden tener estos canales que aquí en beneficio en la parte de millones de visitas yo por mi experiencia personal puedo deciros que este año más o menos que he estado monetizado el RPM varió del mínimo de 0.65 euros cada mil visitas al principio cuando me pilló más o menos los primeros meses y que tenía un montón de vídeos que no sabía que tenía desmonetizados y luego los tuve que ajustar y tuve que hacer ajustes y el RPM máximo que he conseguido es de 1.35 en diciembre ¿vale? pero de normal el mínimo 0.85 y rondando más o menos el euro por cada mil visitas entonces más o menos con la columna que luego os ponga de millones de visitas un cálculo muy rápido de cuántos beneficios puede haber tenido este canal con los vídeos que ha hecho es si tiene por ejemplo aquí el primero que tiene 1.841 millones de visitas pues a lo mejor un cálculo rápido sería multiplicar eso por mil entonces sería que ha tenido unos beneficios de 1.800.000 pero aquí hay muchas cosas que hay que decir a favor y en contra de este cálculo por un lado que yo viendo otros youtubers y cosas por el estilo he visto que a lo mejor en la comunidad fina que tienen RPM desde 0.55 hasta 2.50 o canales de casi 100.000 suscriptores que generan muy poco dinero entonces yo creo que dependiendo de la temática tiene mucho que ver yo viendo el RPM en algunas temáticas de mis vídeos hay algunos que tienen de alrededor de 0.33 0.25 por cada mil y también he escuchado que por ejemplo países anglosajones o de Estados Unidos tienen un RPM muchísimo más alto en plan de 5 hasta 7 euros por cada mil visitas por no decir que también es muy común en la plataforma que muchos creadores hayan usado música de terceros que le pueden reclamar por copyright incluso lo que es al principio al final del vídeo durante el vídeo y esos vídeos aunque tengan muchas visitas igual no le generan ningún ingreso porque son vídeos que tienen derechos de autor y que los ingresos se los están llevando los dueños de la música entonces es simplemente una aproximación pero la realidad de cada canal puede llegar a ser muy diferente vale por no contar que si los donativos y cosas por el estilo pero ahí con lo de millones de views más o menos podéis hacer una estimación de las que ponga por mil por ejemplo aquí estoy viendo 420 millones de views por mil sería 420 mil euros y a lo mejor entre ahí a lo mejor que sea un tercio de eso o a lo mejor hasta más del doble de eso perfectamente puede haber sido depende de la temática por no decir que también que si hay canales que tienen views por los shorts que tienen pues no monetiza igual pero más o menos ahí os he comentado esta parte de manera extensa para que sepáis analizar esa parte de los ingresos vale aunque esa parte ya también aquí comentar no la ponderaría por la parte totales sino que también lo pondría dividiéndolo por los años que llevan con el canal en plan de que los ingresos no sean los ingresos al final de la carrera cuando está todo así sino dividirlo entre todos los años y así que podéis analizar si compensa o no porque no es lo mismo por ejemplo cobrar 100.000 euros en dos años que cobrarlo en 13 años que hay algunos canales que tardan eso no sé si me entiendes los beneficios no son los mismos vale al beneficio que pueden tener estos canales quitando algunas excepciones como por ejemplo el que menos visitas tiene que es el que está en el número 48 con 11 millones de visitas el siguiente que le sigue es de 27 millones de visitas que viene a ser el número 16 que se creó hace dos años y a lo mejor el que está en puesto 84 con 60 millones de visitas pues se puede decir que básicamente para llegar al millón de suscriptores hay que rondar los 100 millones de visitas más o menos es probable que sea eso y eso significa que si por ejemplo estáis con lo que es la parte de los de las líneas rojas o sea todo lo que es las líneas rojas pues que tenemos en las líneas rojas que más o menos os cueste 10 años os cuesta a lo mejor unos mil vídeos entre mil y dos mil vídeos llegar a ese millón de suscriptores pero como veis lo que es en cuanto a millones de visitas la mayoría que tienen más de un millón de suscriptores tienen más de 100 millones de visitas entonces eso que quiere decir que al menos 100 millones de visitas en 10 años pues son 10 mil euros al año así lo que es ponderado por esos años entonces mientras antes lleguéis al millón de suscriptores antes tengáis estas visitas y menos tiempo invirtáis pues más beneficioso será y aquí recordando que realmente todos dicen que las fuentes de ingresos de los youtubers principal no es la monetización de youtube sino que son los negocios y las colaboraciones con marcas que salen a raíz de que uno tenga esa exposición pública vale entonces aquí estaríamos hablando de los posibles ingresos solo de youtube sin contar donativos sin contar todo tipo de cosas que son mucho más lucrativas que hay alrededor entonces digamos que mientras uno no tenga el canal desmonetizado ni tenga problemas con el copyright y llegue al millón de suscriptores y a los 100 millones de visitas pues más o menos al menos en 10 años pues le da para cubrir una especie de salario ultra base ok un salario de media jornada pero si tarda menos o saca muchas más visitas de esas y tiene promociones puede ser unas cifras de negocio bastante interesantes y bueno gente esto viene a ser todo espero que este vídeo os haya sido de ayuda y que os ayude a reflexionar muy probablemente me anima a hacer también el de los 100.000 y el de los 10.000 solo que como el del millón era el más importante por decirlo de alguna manera pues empecé por este por si los otros me da flojera de hacerlos pero si no ahí ya los tendréis por el canal y recordaros que todo este tipo de contenido los tenéis en la lista de reproducción de cosas de YouTube y de ser YouTuber si sois novatillos ahí hay el análisis de los 100 y de los 1.000 suscriptores por si os de interés y bueno me despido esto es todo un saludo y hasta otra